Y su pelo que le llega al suelo, ya no le importa nada, es una nena mala y no le quiere bajar. Esto se hizo pa' que doblen la rodilla. Ella me persigue y yo no siento nada. Elvis Machuca. Ella conoce solito el camino conmigo. Chulo un poquito del micrófono. Me decía tu novia, mala mía. Me pasé de trago, mala mía. Me cagué en el party, mala mía. Siempre sigo así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida. Es solo mía. Toda la vida. Si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida. Es solo mía. No importa lo que digas. En el fondo me quieren y por eso me invitan. Aquí estoy yo, yo. Para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, yo. Mala mía. Dame tu número pa' volverte a ver. Ya, 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 ya. Esto se hizo pa' que doblen la rodilla. Pa' que le de hasta abajo y se paren de la silla. No blate y baja que tú no comes varilla. Que esto es igual que Ginda le rompe hacer sentadillas. Es la música más móvida que eléctrica y magnética. Que hace que la baby suda y se ponga analética. Este desmo hace que le den hasta abajo. Pulpa se te fue la mano aquí con el bajo. Si me le pego ella me pide. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Si me le pego ella me pide más. Pero fíjate, vamos a guayala. Hombre, la nalga pa' arriba. Live, 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 la mano en la pared. Toma la nalga pa' arriba, live, 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 la mano en la pared. Están pa' ponerle a todo volumen en el bote, pa' prender la playa y pa' que el bajo duro azote. Mujeres sueltes se muevan en ese culote que se va a llevar el premio, la primera que se empeló. Ya me seculen pa' enfriar mi radiador, que la vaina tajante y está haciendo como calor. Con este perrego sucio aquí sí que me fiaba a tol. Cuenta quiero que guayan como chamasquímicos de pronga. Toma la nalga pa' arriba, live, 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 live. Live la mano en la pared. Toma la nalga pa' arriba, live, 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 la mano en la pared. DJ Elvis Machuca Tanto yol o a ti Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Tatura, tura, 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 ¿qué tal? Tura, mano arriba, porque tú te ves bien. Tatura, mamacita, te fuiste de nivel. Tura, mira cómo brilla tu piel. Tatura, dímelo, dímelo cómo es que es. Tura, yo te doy un 20 de 10. Tatura, tura, tura. Bócate el limón y tequi. Yo sé cómo que se prende Becky. Después que me pongo triple equi. Porque las shorty, shorty son las del ticket. Quiere conquistarme, págame el ticket. Cuidado, porque te vas a envolver. Cuidado, la mujer tiene poder. Cuidado, avisa el peligro. Baila conmigo sin filtro. Tienes el toque, toque, toque. Miren el material, edición especial. Tienes el toque, toque, toque. Perdóname, te lo tenía que decir. Tura, 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 tura. Que estás dura, mano arriba. Porque tú te vas bien. Tura, mamacita, te fuiste de nivel. Tura, mira cómo brilla tu piel. Tura, dímelo, dímelo cómo es que es. Tura, yo te doy un 20 de 10. Tura, dura, dura. La dura de la dura. Tengo suertecita a la cintura. Pa' bajarte de esa calentura. Que nadie me dejó. Yo soy vegetariana, pero me como al conejo. Cuidado, porque te vas a envolver. Cuidado, las mujeres tienen poder. Cuidado, perreo sin filtro. Soy la dura, me llama un peligro. Para ese modelo, le sobra el piquete. Si fuera el triple, le lloveran los billetes. Antes que la noche se metes, pe. Quiero bailar contigo, pa' ver si tú le metes. Plan B, es plan B. Dien que se la perrea y yo también. Dime por qué todavía no he subido el challenge. Y cuando tú llegas, baby, las demás se salen. Porque tú estás dura, 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 dura. Que estás dura, mano arriba, porque tú te ves bien. Estás dura, mamacita, te fuiste a nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Estás dura. Dímelo, dímelo con aquí. Estás dura. Yo te doy un 20 de 10. Estás dura, dura, dura. Tú tienes ensay. Otra como tú, mami, no hay. Pégate, dale, boom, bye, bye. Ope, si tienes ensay. Ven, te enséñame todo lo que hay. Pégate y dame, boom, bye, bye. Tú tienes ensay. Otra como tú, mami, no hay. Pégate, dale, boom, bye, bye. Ope, si tienes ensay. Vente, enséñame todo lo que hay. Pégate y dame, boom, bye, bye. Retumbando las bocinas. Teneri, tari, becki, nati, baboni. No fuimos lejos. Siga las reglas. Chucky, manda la remezcla. Dura, dura, guau, dura. Puchita, 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 puchita.